Betel, lo que necesitas escuchar. Don Francisco, gracias a Dios. Estoy muy bien. Estamos aquí listos y dispuestos para iniciar esta edición especial como lo hacemos todos los miércoles de cada semana de los especiales de Betel. Esto lleva como título Evolucionismo versus creacionismo. Tenemos unos invitados muy especiales esta mañana, pero no los voy a presentar en este instante porque a continuación vamos a escuchar un breve audio donde van a tener la oportunidad de saber de quién se tratan estos invitados. Y luego vamos a proceder a conversar respecto a tantas preguntas, tantas dudas que tienen los jóvenes, no solamente los jóvenes, sino todas las personas respecto a la evolución y sobre todo, cómo nosotros debemos afianzarnos en la palabra de Dios que es la base de toda la verdad. Así que a continuación, escuchemos, por favor. Doctor Andrew Sneeling. Andrew completó una licenciatura en geología aplicada en la Universidad de Nueva Galés del Sur en Sydney, Australia en 1975. Su doctorado en geología fue otorgado en 1982 por la Universidad de Sydney, Australia. El doctor Andrew Sneeling se unió a Respuestas en Génesis en el año 2007 como director de investigación de la organización, como geólogo de investigación y también como ponentes especializados en diversos temas tales como la inundación, fósiles y el gran cañón. Joé Owen, director del Ministerio Hispano de Respuestas en Génesis, también es pastor de una congregación hispana en Irline, Kentucky. Ha enseñado en institutos de habla hispana y predicado en toda América Latina. Estudia en la Universidad de Luther Rice y se especializa en la visión del mundo y la apologética. Es coautor del libro Una sola raza, una sola sangre con Ken Ham. Respuestas en el Génesis es el ministerio en el que está don Joe Owen, uno de nuestros invitados. Y es que el Génesis es la parte de la Biblia que tiene que ver con la creación. Y en el mundo existe siempre una controversia que ya se instauró hace poco más de un siglo, creo, con Darwin, que salió con esta teoría de la evolución. Y el evolucionismo se convierte en una suerte de ideología instaurado en las aulas escolares, universitarias, y se asume en muchos lugares como una verdad. Y frente a esta teoría de Charles Darwin de que el hombre viene del mono, de un proceso evolutivo, está la teoría del creacionismo. Y las respuestas están en la Biblia, están en el Génesis. Y una de ellas creo que tiene que ver con el diluvio universal, ¿no? Así es. Cuéntenos cómo así el diluvio universal aporta a esta teoría del creacionismo. Pues, muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes en la escuela dominical, para los que fueron a la iglesia, aprendimos acerca del diluvio del arque de Noé con dibujos, con animalitos, con jirafas, con cuello largo. Y luego en la vida ya jamás escuchamos nuevamente de eso. Y a algunas personas puede que les parezca como un cuento de hadas. Pero eso está en la Biblia. Incluso, no solamente para entender cómo Dios hizo la creación, sino para entender hasta el alcance del juicio de Dios en venidero que viene. Por eso estamos proclamando el evangelio de Jesucristo. Incluso Pedro y Jesús hacen referencia al diluvio para que entendamos el alcance del juicio de Dios. Si me permite, quiero nada más compartir un pasaje que muchos quizás no hemos visto bajo esta luz. La segunda de Pedro, capítulo 3, empezando con el versículo 3, nos amonesta que dice, Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán voladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoren voluntariamente, aquí dice, Estos ignoren voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene de agua y por el agua subsiste. Aquí está haciendo referencia a Génesis, capítulo 1. Cuando Dios creó la tierra, estaban cubiertas de agua. Ellos ignoran que Dios creó. Y luego ignoran otra cosa. Versículo 6, Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Luego dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muy interesante. Vemos a Jesús decir que en Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Pedro lo dice, el apóstol Pedro nos recuerda que antes la gente ignoraba la creación de Dios y también el juicio de Dios en Génesis 6 al 8 en el diluvio. Así será también los que se burlan del Evangelio en el futuro, que ahora la tierra no está reservada para otro diluvio, sino está reservada la tierra para fuego y luego el juicio, como nosotros entendemos. Así que si lo que enseñan nuestros hijos en la universidad, si la creación no es verdad, si el diluvio no es verdad, si no es literal en la Biblia, entonces el juicio venidero no es verdad, no es literal. Totalmente cierto y se cumple también lo que dice que no es con el entendimiento humano, sino con la sabiduría que solo Dios sabe dar a quien le pide el entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Usted leyó ese texto bíblico que por supuesto ahí está totalmente verdadero, pero también Romanos 1.20 nos dice porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Por más que quieran negarlo, es evidente, no se creó de la nada. Sobre todo, todo este tema que vamos a conversar con ustedes que gentilmente han accedido aquí a la invitación de Betel Radio, vamos a estar dialogando y yo les insto a todos ustedes que recién se están conectando, pueden hacer ustedes sus consultas a través del Facebook de Betel Radio, pueden ustedes llamar a los teléfonos 613-1701-613-1709 y pueden dejar sus consultas en interno que nos van a alcanzar luego las preguntas y los invitados que tenemos en esta mañana van a poder resolver todas sus dudas. Don Francisco. Sí, recapitulando, la teoría creacionista dice que una de las pruebas de que Dios creó la tierra, creó el mundo, es la existencia de este diluvio porque existían ya los seres humanos, pero eran personas que no querían creer en Dios y Dios envía este castigo, este diluvio, que acaba prácticamente con toda la raza humana. O sea, no es que llovió muy fuerte en una parte de Afganistán, no sé, en el monte Ararat finalmente fue a dar el arca de Noé, pero en realidad sí se trató de una gran enorme inundación que acabó con todo lo que existía sobre la tierra, se salvaron los que estaban en el arca y la prueba de cómo probamos que efectivamente existió ese diluvio. Sí, muy interesante, si nosotros habríamos de decir, pues no fue un diluvio que cubrió toda la tierra, entonces el argumento de Pedro y Jesús se cae, porque ellos están enseñando, el juicio de Dios es universal, alcanza a todos los que no están en Cristo y va a destruir todo el mundo, dice Pedro, y él dice tal como fue el diluvio. Si el diluvio fue una inundación local, entonces el juicio de Dios es local, no es algo universal. Todo se empieza a descomponerse, pero luego en las universidades, en los medios de televisión, no dicen que la ciencia ha refutado la creación, la ciencia ha refutado el diluvio, pero nosotros trabajamos con genetistas de Harvard, con astrónomos, astronautas, con geólogos de primera clase, con cirujanos, con varios especialistas, biólogos, físicos, y ellos, los tenemos a ellos como un departamento de investigación para mostrar, no, las filosofías humanistas dicen que no hubo un diluvio, no la ciencia. Por eso tenemos a científicos como el doctor Andrew Snelling, que él es doctorado en geología antes de trabajar con respuestas de Génesis. Él fue consejero para las empresas de minería por todo el mundo, como geólogo especialista. Y él dice, yo veo solamente evidencia para el diluvio como está en la Biblia cuando yo veo las capas sedimentarias de roca. Y por eso lo tenemos aquí con nosotros. Sí, justamente hay una gran pregunta que siempre hay, y esto va dirigido a los geólogos, a las personas que están investigando cómo determinan, qué utilizan para determinar, entre comillas, la edad. Por ejemplo, hablan del Cañón del Colorado, hablan esa pregunta tan común que se dice, ¿cuánto tiempo tiene de creada la tierra? So, she wants to know, how did geologists, even you, determine, what did they use to determine the age of the earth by looking in the canyons and the rocks? Well, actually, the age of the earth was determined using meteorites. Ellos determinaron la edad de la tierra utilizando a meteoritos. Meteorites come from asteroids. Los meteoritos proceden de asteroides. And the asteroids and the earth were supposed to have formed out of the sun, not by God creating. The scientists believe that it happened by natural processes. Los científicos creen que la tierra fue un asteroide que procedía del sol y no fue la creación de Dios. So, the earth and the asteroids would be the same age. Y que esos asteroides juntos con la tierra fueron procediendo, eso según las teorías del mundo, y que procedían del sol y así que los asteroides y la tierra tendrían la misma edad, según ellos. And then they used the radioactive dating methods on the meteorites that came from the asteroids. Por ende, los geólogos utilizan la datación radiométrica en los asteroides o los meteoritos para tratar de determinar la edad de la tierra, según su teoría. So, the age of the earth wasn't determined from rocks on the earth. Así que ellos no determinaron la edad de la tierra con las rocas en la tierra. Y esa es la manera que se utiliza. Está hablando del mundo secular. And the underlying assumption is that there is no God, that the earth made itself as a result of material that came out of the solar nebula. Y la suposición que ellos tienen, este grupo de personas, es que no hay un Dios, que todo se creó debido, todo llegó a estar aquí por accidentes, por al azar. Y ellos con esa suposición de partida, ellos están buscando maneras de contribuir a su teoría. La verdad es que aquí nada se ha creado de la nada, ni nada es coincidencia, ni por azar, ni por casualidad. Hay la teoría de todos los que creen en la evolución, que el mundo se creó por una explosión y que la tierra tiene millones y millones de años. Pero, ¿cuál es la edad aproximada de que por lo menos según la Biblia y que uno puede de alguna manera dilucidar? ¿Cuánto tiempo tiene de creado el mundo? Pues, ya no utilizando las suposiciones del mundo naturalista, según la palabra de Dios sobre la cual me sostengo, la tierra tendría aproximadamente 6,000 años. Y eso se puede uno deducir. Cuando dice Génesis 1, 1, en el principio creó Dios, es la manera en que está estructurado el hebreo de allí. Ese principio significa el comienzo del tiempo, el comienzo de materia, de todo el acto creativo de Dios empezó allí. Y desde ese momento cuando Dios empezó a crear hasta que Dios creó a Adán, pasaron cinco días completos y ya estaban en el sexto día cuando Dios creó a Adán. Y luego con Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 11, Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 3, podemos poner las genealogías que ofrece la Biblia desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta Cristo, y luego nosotros sabemos desde Cristo hasta el día de hoy, son aproximadamente, nadie sabe por seguro creo, pero aproximadamente 6,000 años. Y eso muestra una tierra muy joven. Claro que sí. Pero ¿por qué es tan drástica la diferencia entre lo que enseña la Biblia y el mundo secular hoy? Es porque los secretos para su teoría de la evolución es tiempo. Porque ellos dicen, es imposible, nosotros en cada célula de nuestro cuerpo tenemos 3,000 millones de letras químicas de información como un manual de instrucciones. Y toda esta cabina pudiéramos llenar de libros y ni siquiera sería la mitad de la información que está en el núcleo de una célula humana. Y los evolucionistas tienen que, tienen un rompecabezas entonces. ¿Cómo llegó toda esta información, estos códigos aquí al azar, según ellos? Pues no podríamos aparecer de la nada, ¿sí? Entonces ellos le agregan muchos años para que lo imposible se vuelve probable, según su teoría. Y es por eso que hay tanta diferencia entre lo que ellos postulan como la edad del universo y de la tierra y lo que enseña la Biblia. La Biblia, Dios no necesita millones y millones y millones de años porque Dios, Él es el todopoderoso. Él, con el poder de su palabra, dijo, y también las estrellas, pum, aparecieron las estrellas. Dios no necesita procesos naturales. Don Francisco, usted cuando inició el programa, enteró otras cosas que dijo, mencionó sobre la creencia o lo que se creía de que uno descendía del mundo. Yo crecí, a mí en el colegio me enseñaron que nosotros descendíamos del mundo. No, eso es lo que nos enseñaba en el colegio. Luego uno ya ha ido creciendo, ha tenido estudios superiores y se ha dado cuenta, y más aún cuando ya viene a los caminos del Señor, se ha dado cuenta que no tiene nada que ver con esa teoría. Esa teoría ni siquiera, nada tiene que ver con la ciencia tampoco. Esa teoría se formuló en el siglo XIX y sin nada de evidencia, ni siquiera con fósiles, solamente como una teoría en papel. Y luego fueron en busca para apoyar esa teoría. Tres años antes de que Darwin escribió su libro, en 1859, estaban unas personas con un doctor en una cueva en la Valle Neander, en Alemania, y encontraron el esqueleto de una persona con riquetas, una forma de atritis, porque vieron en el esqueleto a la persona, habían doblado unas porciones, mostrando riquetas, que esa persona padecía de riquetas. Pues así quedó, pero tres años después, Darwin escribe su libro sobre el origen de las especies, y luego en como tres, cuatro años después, Darwin escribe otro libro que se llama El origen del hombre, y él postula en este libro, quizás diferentes especies de simios son parte de una jerarquía donde hay diferentes razas de ser humanos también, y hay razas de ser humanos que son más como simios, y razas, los caucásicos, que son más superiores. Y salieron estas ideas, y luego ya incluyeron a los simios, a nuestra familia, según sus teorías, y luego fueron en busca de la prueba, de la evidencia, y se acordaron de ese esqueleto. Ah, quizás no tenían riquetas, quizás eso es algo de nombre simio. Y salió lo de los neandertales, cavernículos, y, pero ya eso falló, porque ya encontraron más de 490 esqueletos expuestos neandertales, y simplemente fueron hombres que vivían en cuevas. Tantas cosas que introdujeron en nuestras mentes el nombre de neandertal, y muchas cosas más, pero que luego, gracias a Dios, nos dimos cuenta que no era así. En este momento, a todos los que recién se están conectando, por favor, háganos llegar sus consultas, las están recibiendo en interno a los teléfonos 613-1701, 613-1709, y también al Facebook de Betel Radio. Y en este momento, nos vamos rápidamente a la multiplataforma Comando Alavarte. Adelante, por favor. Redes Sociales en Betel. Muchas gracias, hermana Ruth, por el pase. A todos en Cabino, un saludo cordial. Y bien, ya tenemos reportes de redes sociales y también preguntas en Facebook sobre este tema. En primer lugar, nos dice Julio Sánchez, muy buen tema, saludos desde Chile, Punta Arena. Saludos para ti que nos escuchas desde el vecino país del sur. También, Boisés Inostrosa, nos dice, buenazo el tema. Estamos muy atentos aquí, sintonizándolos. Germán Mamani nos dice, por favor, a los doctores, quiero que me expliquen, ¿Existieron o no existieron los dinosaurios? Es una pregunta que los jóvenes se hacen a través de las redes sociales. Además, recuerda, puedes dejar tus preguntas llamando al 613-1701 y al 613-1709. Repetimos los números, 613-1701, 613-1709, para que llames. Y vamos a tomar tu pregunta para los especialistas sobre el tema de creacionismo. Saludos para Johnny Hernández desde Colombia. Muchos saludos. Así que tenemos sintonía internacional de este programa. Adelante ustedes en cabina central. Muchas gracias, Manuel Labarte. Claro, uno de los oyentes hace la pregunta, ¿no? ¿Existieron o no existieron los dinosaurios? ¿A quién le trasladamos la pregunta? ¿A quién la puede contestar? Si quiere, lo hacemos en dos partes. Bueno, por supuesto. ¿A quién le trasladamos la pregunta de los dinosaurios en dos partes? Voy a dar el breve bíblico, y luego, si quieres ir a algo en la parte geológica de eso. Pues, según la palabra de Dios, todas las bestias del campo, eso es lo que llamamos hoy animales terrestres, fueron creados en el sexto día de la creación. Ni antes ni después, porque después Dios reposó de su acto creativo, y Dios creó a todas las bestias del campo, de toda la tierra, en el sexto día de la creación. Pues, un dinosaurio, según la taxonomía o la manera en que clasificamos animales, es una bestia terrestre que es reptil y tiene sus extremidades o sus patas abajo de su cuerpo. Por ejemplo, el cocodrilo del país del hermano del doctor Andrew Snelling, de Australia, no es un dinosaurio porque tiene sus extremidades así al lateral. No abajo de su cuerpo. Pero como todos conocemos el gran T-Rex, el T-Rex, el T-Rex, el T-Rex, eso es un dinosaurio. Pues, Dios creó todas las bestias del campo en el sexto día de la creación. Y lo que estoy haciendo aquí se llama, para los pastores quizás que están escuchando, esto se llama exégesis. Estoy extrayendo del texto, no estoy imponiendo mi opinión, porque a algunos les va a parecer raro que digo que fueron creados en el sexto día de la creación. Porque el mundo evolucionista nos han dicho que son de millones y millones y millones de años antes del hombre. Pero muy interesante. Dios creó todas las bestias del campo, animales, terrestres, en el sexto día de la creación. Pero alguien puede decir, entonces, ¿por qué la Biblia no menciona dinosaurios? Por la misma razón que la Biblia no menciona Facebook. Porque son palabras modernas. La reina Valera fue traducida en el año 1569 y la palabra dinosaurio se acuñó en el año 1841, 272 años después, por un hombre que se llama Richard Owen en Inglaterra. Y es un conjunto de dos palabras griegas que significan lagarto terrible. Pero la Biblia tampoco no menciona muchos otros animales. La Biblia, el propósito de la Biblia no es darnos una lista exhausta de todas las clases de animales. Pero sí, interesante, si vamos a Job 40, hablan de un animal que se llama bemoth. Bemoth. Y este animal, en la descripción, es un animal que camina en el agua. Bueno, no nade, pero sino camina en el agua. Es del principal animal de Dios. Es decir, esa descripción que es el animal terrestre más grande que Dios ha creado. Y es un animal tan enorme, tan fuerte, que ninguna espada de hombre pudiera matarlo. Y también su cola mueve como un cedro. Un árbol cedro es triangular y muy largo. Pues ningún animal hoy en día va de acuerdo con esa descripción. Pero alguien puede decir, ok, ahora voy a tomar el papel de un profesor de seminario. Pero eso se llama imaginería. Eso es simbólico. No. Porque en el libro de Job, Job está sufriendo. Y Job está diciendo, Dios, ¿cómo puede ser esto posible? Y Dios dice, Job, mira quién es el creador. Mira mi creación. Mira Job, mira al behemoth. ¿Quién creó a él? Pues si eso fue simbólico, entonces se pierde el argumento. Solamente un saurópodo o dinosaurio va de acuerdo con eso. Incluso los evolucionistas están de acuerdo que los saurópodos caminaban en agua para ayudar a su gran masa. Desde su peso, ellos caminan. Como cuando nosotros estamos en la alberca, como uno se siente mucho más liviano, y igual los dinosaurios, por eso caminaban los más grandes, ellos postulan en agua. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Número un, dos preguntas. Y luego hablamos con el geólogo. ¿Estaban a bordo del arca? Pues tuvimos que pensar en eso. Según Génesis 6, dos de cada min, en hebreo especie, en castellano, de animal, de reptil de la tierra, Dios llevó para que subiera al arca. La razón por la cual que muchos dicen, no creo que pudieran haber estado en el arca, porque piensan en un enorme saurópodo o dinosaurio, y no creen que pudo haber metido eso en una nave. Pues el arca tenía la capacidad de 522 vagones de ferrocarril, enorme, según las medidas bíblicas. Número dos, los dinosaurios todos nacían de huevo. Eso quiere decir, y el huevo más grande de dinosaurio es como el tamaño de un fútbol soccer. Eso quiere decir que todo dinosaurio nacía pequeño. Porque los reptiles, muchos mientras viven crecen. No son como mamíferos que nacen y crecen rápido en su adolescencia y luego dejan de crecer. Entonces los más grandes dinosaurios son tatarabuelos dinosaurios. Y el propósito, dice Dios, por el cual que él envió animales en el arca fue para preservar simiente. Aunque dice especie en la traducción, la palabra en hebreo es simiente. Entonces Dios tiene el propósito de tener animales en el arca para que bajaran después de un año en el diluvio y que procrean. Pero no sería muy sabio llevar a los tatarabuelos en el arca muy grandes porque ellos no van a procrear mucho. Sería más sabio llevar a los adolescentes más pequeños en el arca. Este tema del arca de Noé y de la pareja de animales que Dios permitió que se pudiera llevar al arca, pues si Dios lo dijo, así fue. O sea, no hay que rebatir la palabra de Dios, es verdad. Nosotros vamos a seguir en este programa, don Francisco, vamos a poder también saber todas las consultas que nos están haciendo llegar a través del interno. Nos vamos a una breve pausa y retornamos. Y también tenemos don Francisco Christ Randatz, es de Respuestas en Génesis, ¿verdad? Que en algún momento va a participar con nosotros para hablar sobre el itinerario que tiene este precioso grupo en Respuestas en Génesis. Don Francisco. Sí, estábamos conversando a propósito de la pregunta de un oyente sobre los dinosaurios y dejamos un poco el tema pendiente porque no explicamos tampoco cómo es que desaparecieron. Si cayó otro aerolito. La gran duda de don Francisco. El diluvio, ¿qué fue? Sí, en Romanos 8, 20 al 22, nos enseña que toda la creación aún no gime con dolores de parto debido a la maldición que Dios puso sobre su creación debido al pecado del hombre en Génesis 3. Y este entorno no apoya la vida como fue diseñado en el principio. Por eso tenemos esperanza para un entorno donde ya no vamos a envejecer, ya no cáncer, ya no sufrimiento en la resurrección en gloria debido a lo que Cristo nos compró en la cruz en su resurrección. Al día se extinguen 200 especies de animales cada 24 horas, ahorita hasta la fecha. Y en nuestro lapso de vida van a desaparecer muchas clases de animales. Hay unos tigres que ya no existen en nuestro propio lapso de vida. Así que debido a cambios climáticos, debido al diluvio, debido al que desde Génesis 9 el hombre empezó a comer carne, porque Dios permitió al hombre comer carne después del diluvio para acá, el hombre no es muy responsable. A veces con eso y nada más extermina animales debido a mutaciones genéticas, debido a muchos factores, hay muchos animales que se extinguen. O también por la depresión del hombre que adquieren la piel de sus animales para poder luego hacerlo. Porque el hombre a veces no es muy buen mayordomo, como hubiéramos sido. Pero el hecho de que tener dinosaurios que coexisten con hombres, eso va muy en contra de las ideas de la geología. Es por eso que tenemos al doctor Andrew Snelling con nosotros, un geólogo renombrado. Y él nos va a explicar un poco acerca de unas evidencias que los dinosaurios no son de hace millones de años en capas inferiores de roca, solamente en una escala de tiempo geológico, como dirían muchos. Y él nos va a dar algunos detalles sobre eso. Los fósiles más interesantes relacionados con los dinosaurios son las pisadas o las huellas que ellos dejaron en las capas de roca. A menudo, esas pisadas que encontramos fosilizadas están en el proceso de huir. Se ve que el dinosaurio se estaba huyendo. Pero no encontramos los cuerpos de los dinosaurios con sus huellas. Sin embargo, no encontramos los cuerpos de los dinosaurios fosilizados juntos con sus huellas. A menudo encontramos a los cuerpos fosilizados de los dinosaurios muchos metros más por encima en las capas de cementerios de roca donde encontramos sus huellas. Pero si según los científicos evolucionistas, si esas capas fueron formadas a través de miles de millones de años, ¿cómo puedes tener las huellas aquí y miles de millones de años después, su cuerpo? ¿Por qué un animal podría dejar sus pisadas aquí abajo y luego morir el mismo animal millones de años después? Pero si tiene sentido si lo vemos de la perspectiva del diluvio en la Biblia. Debido a la marea y los tsunamis, el nivel del océano, del mar, se estaba fluctuando. Entonces, un dinosaurio que estaba en los aguas de flujas cuando el agua se bajó, se quedaría en el mar fresco y dejaría sus huellas. Debido a las fluctuaciones durante el diluvio del nivel del mar, un dinosaurio que se la estaba llevando cuando bajaba el agua, pues dejaba sus pisadas en el lodo y luego le llevaba otra vez arriba. La próxima marea que venía, eso llevaría al dinosaurio, pero enterraba el nuevo lodo sobre sus pisadas. Y luego, debido a la violencia del diluvio, el dinosaurio se ahogaba y fue enterrado en el lodo más arriba. Dentro de horas o días. Y así que eso se encaja en el flujo bíblico, pero no en los millones de años evolucionarios. Así que lo que estamos observando en los fósiles es más congruente con el diluvio bíblico en vez de millones de años de procesos lentos en la geología, como postulan los evolucionistas. En Sudamérica, encontramos muchas de esas pisadas o huellas incluso con huevos fosilizados de dinosaurios. Y a veces, hemos encontrado fósiles de huevos, pero el bebé está naciendo. En medio del acto de nacer, de salir del huevo, está atrapado y fosilizado. Y eso solamente tiene sentido si lo vemos a través de la perspectiva del diluvio. Porque cuando durante el diluvio bajaba la marea y la mamá dinosaurio echaba su huella en el lodo, los bebés empiezan a nacer, y luego la marea viene otra vez y trae con el lodo, y entierra los bebés y los huevos. Y luego la mamá está llevada por el agua, y muere en las capas superiores. We've also found many times now, and it's been reported in the scientific literature, of soft tissue and blood cells found in dinosaur bones. Ahora, en los últimos años, se ha encontrado, y está en la literatura científica, tejidos blandos dentro de los fósiles de dinosaurios, vasos sanguíneos y glóbulos rojos. The blood vessels are still soft and pliable. Los vasos sanguíneos todavía son suaves y se estiran. You can see the red blood cells under the microscope. And the evolutionary scientists cannot explain how these soft tissues and blood cells could have survived for millions and millions of years. Y los científicos evolucionistas no tienen cómo explicar cómo pueden vasos sanguíneos, glóbulos rojos, y también tejido blando, carne de dinosaurios, cómo pueden preservarse por múltiples millones y millones de años. We know from observations in the laboratory that soft tissues and blood cells decay and obliterated, decay away very, very quickly. Sabemos a través de estudios en laboratorios que tejidos blandos y vasos sanguíneos y todo lo orgánico se decaen, se desintegra de una manera muy rápida, no son estables. Eso significa que el tejido blando y glóbulos rojos solo pueden sobrevivir por unos pocos miles de años, no por millones y millones de años. Así, el hecho de que hemos encontrado tejidos blandos, vasos sanguíneos, glóbulos rojos en los fósiles de dinosaurios nos están mostrando que los dinosaurios no son de hace mucho tiempo, son más recientes de lo que creíamos antes. Pero eso es precisamente lo que debemos encontrar basado en la línea de tiempo bíblico y el diluvio bíblico. Porque sabemos nosotros del relato bíblico y tomando en cuenta la genealogía, dado en la Biblia, que el diluvio fue aproximadamente hace 4,500 años. Todo es correcto, todo lo advertido por el Dr. Andrew Sneeling es correcto y no hace más que reafirmar una vez más sobre la veracidad del diluvio. Quedamos en la pausa, que en este momento nos vamos a trasladar a hacer las preguntas y respuestas que nos han hecho a través del interno. Así que no sé si en este momento nos indican sobre las preguntas que hay. ¿Con Manuel? Bien, en este momento pasamos con Manuel Abarte para hacer esta rueda de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Redes Sociales en Betel Muchas gracias, compañeros. Y bueno, ha captado mucha la atención el tema de los dinosaurios. Es más, la mayoría del público está centrando sus preguntas en el tema de dinosaurios. Así que vamos a resolver algunas de ellas. Betty nos saluda. Muchas gracias por tus saludos, Betty. Gustavo nos dice ¿Qué nivel de certeza tiene que un meteorito cayó en la Tierra y extinguió a los dinosaurios? Primera pregunta, escuchamos la respuesta. So, they want to know how sure are we of a meteor hitting the earth and destroying the dinosaurs? Well, we see the impact crater, the crater left by the meteorite impact in the Yucatán Peninsula of Mexico. ¿Nosotros podemos ver el impacto del meteorito el cráter que dejó en Yucatán, México? There's been nearly 200 meteorite craters discovered around the earth at various levels in the geological strata. Se ha encontrado más de 200 cráteres de impacto del meteorito en la columna geológica. It indicates that meteorites were impacting the earth during the flood. Eso indica que los meteoritos estaban impactando la tierra durante el tiempo del diluvio. Correcto. Vamos con más preguntas sobre este tema de dinosaurios que, como repetimos, ha captado mucho la atención de los jóvenes en redes sociales. Herley nos pregunta, Herley Paredes, teniendo como base la Biblia, ¿en qué momento se extinguen los dinosaurios? ¿En qué alguna parte en la Biblia donde figura este dato? Does the Bible tell us at what time the dinosaurs were extinct? Well, the Bible tells us about the flood. La Biblia nos habla acerca del diluvio. And it tells us that all flesh died during the flood. All the animals that weren't on the ark perished. Y nos dice que todos los animales que no estuvieron a bordo del arca murieron. So the dinosaur fossils are the remains of the dinosaurs that were alive when the flood came. Así que los fósiles de los dinosaurios se deben a los dinosaurios que estaban vivos en el momento del diluvio. But we know the dinosaurs didn't all die out during the flood. Sin embargo, sabemos que no todos los dinosaurios se extinguieron durante el diluvio. Because God brought two of every kind of land-dwelling, air-breathing creature to Noah to be on the ark with him. Porque Dios trajo a dos de cada clase de animal terrestre que respira el aire a Noé para que subieran al arca. Así que habrían tenido dinosaurios jóvenes con Noé en el arca. So when they came off the ark they could breed and repopulate the earth again. Para que cuando bajaran del arca pudieran reproducir y repobrar la tierra. And people who lived after the flood give eyewitness testimonies to having seen animals whose descriptions fit those of dinosaurs. Y personas que han vivido después del diluvio han dejado sus relatos como testigos oculares de animales que parecen ser dinosaurios. Ancient people called them dragons. Las personas de antes los llamaban dragones. Because the name dinosaur was not invented until 1841. Porque el nombre dinosaurio no se inventó hasta el año 1841. And even the Bible mentions dinosaurs after the flood. Incluso la Biblia menciona dinosaurios después del diluvio. In the book of Job God talks to Job about a creature called Behemoth. En el libro de Job Dios habla a Job acerca de un animal que se llama Behemoth. He had a tail like a cedar tree. Y tenía la cola como un cedro. And an animal the only animal we know that had a tail that large would have been one of the plant-eating dinosaurs like a Apatosaurus. El único animal que encaja con esa descripción con una cola así sería una clase de dinosaurios de los más grandes vegetarianos. We can read the description in Job chapter 40. And the description of Behemoth given there in Job fits a dinosaur that would have been alive after the flood at the time of Job. Va de acuerdo con un dinosaurio que estuviera vivo después del diluvio en el tiempo de Job. And like many other animals they died out because of the changing climate and environmental conditions after the flood. And like many other animals ellos se han extinguido debido a cambios climáticos y otros cambios que fueron producidos debido al diluvio. And also they were hunted by people. Y también fueron cazados por los seres humanos. Correcto. Tenemos más preguntas. Tenemos que acelerar un poco porque la hora nos va a ganar así que al público que está en sintonía muy atentos con las respuestas porque vamos a darle un poquito más de concreción digamos a sus interrogantes traten de ser lo más precisos posibles con sus preguntas. Quene Betzabe Arone nos pregunta ¿Hay alguna conexión entre la desaparición de los dinosaurios y la caída de los ángeles? Sí, ok yo puedo responder a esa pregunta no porque la caída de los ángeles hay una teoría que se llama la teoría de la brecha y según la teoría de la brecha que se hizo popular en Latinoamérica por Schofield según esta teoría los ángeles cayeron y Satanás cayó en Génesis 1-1 entre Génesis 1-1 y 1-2 y quizás cuando Dios arrojó a Satanás a los ángeles eso fue como meteorito y eso provocó tsunamis y destruyó los dinosaurios pero esa teoría no tiene sustento bíblico incluso los ángeles no cayeron hasta entre Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 porque al final de Génesis 1 Dios miró a todo lo que había hecho y eso incluye ángeles y Dios dijo bueno en gran manera pero los ángeles y Satanás Lucifer cae Dios cayeron antes del diluvio y su caída fue una caída espiritual no fue una caída física que habría dañado la tierra y ahora por eso Jesús dice que Satanás es el príncipe de este mundo porque tiene algo de dominio aquí pero es muy temporario porque le queda poco tiempo si le queda muy poco tiempo pero si esa caída no es como una roca un ángel no tiene materia para que destruyera tenemos otra pregunta si vamos a acelerar porque tenemos tres preguntas más que hacerle hay una más técnica Harold nos dice como explicar la presencia de fósiles solo en los estratos de la era mesozoica porque no en periodos supuestamente más antiguos como el carbonífero supérmico ok so how do we explain that the fossils aren't in the carnivorous layer that these fossils are only in a certain layer then there is an order to the fossils hay un orden en los fósiles y la mayoría de las personas no se han dado cuenta que la gran mayoría de los fósiles simplemente son criaturas marinas como almejas y corales que crecieron en el fondo oceánico no en las profundidades sino donde están menos profundos se ha estimado que el 95% de todos los fósiles simplemente son criaturas marinas y la mayoría de las personas no han entendido que estas criaturas marinas del agua están enterrados sobre los continentes que significa que las aguas tuvieron que errarlos pegarlos desde el fondo y llevarlos up onto the continent y eso significa que las aguas oceánicas tenían que llevarlos del fondo oceánico y aventarlos sobre el continente and that's exactly what the bible describes the waters rose to cover the high hills and then all the mountains eso es lo que precisamente describe la biblia que las aguas subieron sobre todos los montes altos bajo de todos los cielos the fountains of the great deep broke open that is the fountains erupted on the ocean floor to begin with dice la biblia que las fuentes del grande abismo fueron rotas esas son las placas en el fondo oceánico así que si el diluvio empezó en el océano los primeros animales a ser enterrados serían las criaturas marinas en la parte inferior de los estratos geológicos solamente encontramos criaturas marinas y luego a la medida en que las aguas oceánicas subieron para cubrir los continentes los animales terrestres después fueron enterrados y fosilizados y eso es por eso que encontramos los fósiles de los dinosaurios enterrados a un nivel mayor que están la mayoría de los marinos abajo pero también encontramos fósiles marinos enterrados junto con los dinosaurios indicando que fueron aguas oceánicas que fueron subiendo y llevaron algunas especies de animales marinos cuando fueron enterrando los dinosaurios por eso están enterrados juntos correcto bien vamos con las dos últimas preguntas Moisés dice God bless you al panel de este programa nos saluda en inglés dice una pregunta según el calendario hebreo el calendario hebreo desde cuando comienza a caminar el reloj y en que año estamos according to the Hebrew calendar when did time start and what year are we in well it depends how you how you look at the genealogies in the book of Genesis depende como consideras las genealogías en el libro de Génesis we're told the year in which a man gave birth to had his son nos cuenta cuál es el año en que un hombre dio a nacer a su hijo but not the day and the month pero no nos dice cuál día y cuál mes also we need to remember that Genesis was written for the children of Israel when they came out of Egypt también tenemos que entender que el libro de Génesis fue escrito por los hijos de Israel cuando salieron de la esclavitud en Egipto para hablar a ellos acerca de su origen así que cuando sumamos los años de las personas ahí en la genealogía no podemos llegar a una fecha exacta o precisa porque solamente hablan términos de años no nos da el mes pero es interesante entender que el registro de tiempo que nos es dado en la Biblia porque Mateo el apóstol Mateo y Lucas utilizan esos relatos de tiempo en sus evangelios en order to link Jesus para conectar a Jesús con su antepasado Adán porque Jesús vino como segundo al postrer Adán para morir por el pecado del primer Adán así que eso está ligado con el mensaje del Evangelio desde el libro de Génesis la historia de Génesis tiene importancia incluyendo los relatos históricos de tiempo porque es el relato de la historia familiar de Jesús así que Jesús fue verdaderamente un hombre que vino a morir por nosotros porque estaba según la carne emparentado con Adán quien Dios creó y vino a tratar con el problema que Adán trajo al mundo con su pecado yo tenemos que concluir así que nos vamos a despedir con dos preguntas cortitas nos dicen dónde está el arca de Noé nos dice Germán y Jerry nos dice qué es la pangea y la separación de continentes y si la Biblia habla de eso ok es mal le puedo dar respuestas rápido no más yo entonces ok número uno en Génesis capítulo uno en el hebreo cuando dice que Dios formó tierra seca Dios hizo que apareciera tierra seca la palabra en hebrea es singular para tierra no es plural por lo que parece hubo un super continente que ahora quizás algunos llaman pangea que aunque hoy se está separando muy lentamente por año durante el diluvio por procesos geológicos y la presión del agua por encima se separó mucho más rápido tenemos que se separaron los continentes mayormente durante el diluvio y hoy hasta la fecha se están separando pero a un nivel mucho más lento y la otra pregunta trataba perdón con cuál fue la otra pregunta uno dos se hicieron dónde está el arca muchas personas están buscando en el monte Ararat el arca pero nos tenemos que recordar que la biblia no dice que quedó en el monte Ararat dice que en los montes de Ararat toda una sierra de montañas y había ha habido varias personas que han dicho quizás encontramos el arca quizás no en Turquía pero el problema es que están buscando un monte no en las montañas y el otro problema es vamos a imaginar eso ya estaba tratada la madera con brea para hacer para hacer prueba agua cuando bajan del arca solo tiene madera echada a perder que fue en escombros el diluvio que tiene un año flotando en el agua entonces con qué van a hacer sus casas con qué van a construir con qué van a quemar con qué van a hacer sacrificios pues tienes madera ya tratada con el arca mejor utiliza esa madera para construir todos recordemos que en la biblia todo lo que está revelado nos pertenece lo sabemos y lo que nos está revelado le pertenece adiós